... Saludos, arrancamos nueva edición informativa este martes 11 de julio. Nos metemos de nuevo con la campaña electoral por el próximo 23J. Los socialistas malagueños defienden que Pedro Sánchez ha hecho la mejor política económica y de empleo... ...y la mejor política social. Destacan que su gobierno ha posibilitado que sigamos avanzando y creciendo frente al tándem. Feijó Abascal. Los socialistas malagueños defienden que el gobierno de Pedro Sánchez... ...ha hecho la mejor política económica y de empleo y la mejor política social. Marí Nieves Ramírez asegura que la mejor política económica del gobierno... ...se ha traducido en las mejores cifras y en que hemos batido récord en empleos en la provincia de Málaga... ...con 700.000. El paro más bajo de hace 15 años y récords en creación de empresas en autónomos y en exportaciones. Málaga es la tercera provincia de España que crea más empresas, 3.000 autónomos en la provincia de Málaga... ...en este primer cuatrimestre de 2023, más de 1.000 millones de euros de exportaciones. Estos son datos que nos hacen saber que tenemos que seguir trabajando... ...por hacer la mejor política económica, social y de empleo. También es importante que hablemos de política social... ...porque también el gobierno socialista ha hecho una apuesta importante en esta legislatura. La candidata también ha resaltado que el gobierno de Pedro Sánchez... ...ha hecho la mejor política social con medidas como el ingreso mínimo vital... ...que ha beneficiado a 80.000 malagueños, la revalorización de las pensiones... ...o la subida del salario mínimo interprofesional. De cara al próximo 23 de julio, Marí Nieves Ramírez ha pedido a la ciudadanía malagueña... ...reflexionar sobre el esfuerzo realizado para seguir avanzando. El Partido Popular, por su parte, propone un pacto por la vivienda... ...que contempla la puesta a disposición de suelo público al sector privado... ...con el compromiso de que edifiquen viviendas a bajo coste destinadas a alquiler. En una reunión con el Colegio de Arquitectos también se ha puesto de manifiesto... ...la dificultad de encontrar mano de obra cualificada en la construcción. El Partido Popular ha mantenido un encuentro con la directiva del Colegio de Arquitectos de Málaga... ...para analizar la actualidad del sector que pasa en estos momentos... ...entre otros asuntos, por el problema de la vivienda. Ambos han planteado vías para tratar de abaratar su precio. El Partido Popular propone en su pacto por la vivienda poner a disposición del sector privado... ...suelo público para la construcción de viviendas... ...con la condición de que el 40% sean de bajo coste y se destinen a alquiler. La principal herramienta que tiene el sector público para afrontar el tema de la vivienda... ...es con su principal activo, que es el suelo. Facilitar la disposición de suelo, suelo público por un lado... ...también facilitar, y se lo hemos hablado, para esas condiciones de VPO en suelo privado... ...cómo se puede incentivar que los promotores tengan interés... ...y le vean sentido a lanzarse a hacer VPO. En el encuentro también se ha puesto de manifiesto la dificultad... ...de encontrar personal cualificado en el sector de la construcción. Cada vez son menos profesionales, lo que aumenta sus costes... ...y redunda en el aumento del precio final de la vivienda. Todo eso es un cóctel perfecto para que la vivienda sea más cara... ...de lo que era, imaginemos, hace 20 años... ...cuando el boom de la construcción del año 2000. Los populares también proponen líneas de formación específicas... ...ligadas a la contratación... ...y ponen sobre la mesa la posibilidad de una formación profesional dual... ...así como la innovación en el sector de la construcción... ...para el desarrollo de los materiales más eficientes, baratos y sostenibles. Pues una vez más, y se lo llevamos contando desde el año pasado... ...el precio de la vivienda ha vuelto a subir en Málaga... ...por encima de todas las provincias de España... ...y el alquiler se ha disparado casi un 18%. El candidato popular destaca que esto es un reflejo del progreso... ...y atracción de la ciudad, que es positivo... ...pero que está perjudicando a los propios malagueños... ...y ciudadanos que viven aquí. Si el número de viviendas que se construyen en la ciudad... ...no va compasada con el número de nuevos malagueños, por decirlo así... ...que quieren venir o que vienen a Málaga... ...pues al final, ante la misma oferta, habiendo más demanda... ...suben los precios, por eso si analizáis el mapa nacional... ...en aquellos territorios donde hay un incremento de población... ...y en Málaga la hay... ...y hay un incremento de inversiones... ...o hay un incremento de oportunidades de trabajo laborales... ...como tenemos en Málaga... ...el hablar de la Málaga tecnológica... ...que siempre hemos defendido... ...tiene una componente interesante... ...que es que el empleado que viene a trabajar en la Málaga tecnológica... ...tiene un poder adquisitivo mayor... ...que el que viene a trabajar en el sector de servicios". Si Sumar llega al Gobierno promete avanzar en la implantación... ...de la jornada laboral de 32 horas sin menoscabo del salario... ...la coalición se ha reunido con Comisiones Obreras... ...para recoger sus propuestas en materia laboral. El cabeza de lista de Sumar en Málaga se ha reunido... ...con los líderes provincial y autonómico de Comisiones Obreras... ...para recoger sus propuestas y llevarlas a la Moncloa... ...si gobiernan tras las elecciones. El sindicato aplaude la propuesta de Yolanda Díaz... ...de bajar la tasa de paro al 8% en España... ...lo que se traduciría en 87.000 empleos más... ...en la provincia en cuatro años. Comisiones consideran que es posible... ...aseguran que desde 2014 en Málaga... ...se han creado 90.000 puestos de trabajo... ...empleos que ha ocupado, sobre todo... ...gente de fuera de la provincia. Si todo el empleo que se crea en la provincia... ...tuvieran la oportunidad las personas que viven aquí... ...de haber accedido a ese empleo... ...que no ha sido así. Por tanto aplaudimos la propuesta... ...de descender la tasa de paro al 8% en el conjunto nacional... ...que en el caso de Málaga estaremos hablando... ...dentro de cuatro años podremos estar hablando... ...de pleno empleo... ...al estar por debajo del 5% la tasa de paro... ...con ese empleo que se crea. Para comisiones obreras es posible... ...si se refuerza la formación profesional y la inspección... ...ya que hay muchos trabajadores de hostelería... ...VTC y ambulancias con jornadas de más de 12 horas. La coalición de Yolanda Díaz da un paso más... ...y afirma que impulsará en nuestro país... ...la jornada de 32 horas sin menoscabo del salario... ...con la que está de acuerdo también comisiones. Porque atiende una cuestión de justicia... ...si se generan beneficios por el trabajo... ...de los trabajadores y de las trabajadoras... ...estos y estas también tienen que ver repercutido... ...en su vida esos beneficios que generan en sus empresas. Y en tercer lugar... ...porque eso es hablar de un país más moderno... ...queremos ser un país moderno... ...por lo tanto no queremos horas extras sin pagar... ...jornadas interminables... ...y una vida para trabajar... ...queremos una vida para ser digna de ser vivida. Lo que estamos hablando es del reparto... ...del reparto de esa riqueza que los trabajadores generamos... ...con nuestra fuerza manual o con nuestra fuerza intelectual... ...como ha venido la digitalización y las nuevas producciones... ...a reducir ese tiempo de trabajo... ...a reducir esa capacidad... ...lo que estamos hablando de repartir... ...de repartir. ¿Y cómo se reparte? Pues a través del salario... ...a través del tiempo de trabajo... ...y a través de las mejoras de las condiciones de vida. Además el sindicato ha trasladado su preocupación... ...por la falta de infraestructuras y medidas... ...para afrontar la sequía en la provincia. Y el debate de anoche entre Pedro Sánchez... ...y Alberto Núñez Feijóo... ...ha sido para muchos ciudadanos poco útil... ...las continuas interrupciones entre ambos... ...las acusaciones de mentir y los constantes reproches... ...han sido la tónica general del esperado cara a cara... ...entre los líderes de Partido Socialista y Partido Popular. ...que se pelearon mucho... ...y en definitiva no dieron muchas opciones para... ...para... ...para ir, vamos... ...me indecido de votos ha tomado ya hace tiempo... ...yo soy de tiro fijo. Bueno, en general... ...aparentemente... ...Fejóo fue el que se llevó el gata al agua... ...estuvo bastante más... ...moderado... ...a mí personalmente es que no me gustó ninguno de los dos... ...no por nada, sino porque al final no... ...no hablaron de los problemas reales... ...está muy bien que hablen de la inflación... ...está muy bien que hablen... ...de las hipotecas, de los alquileres... ...de lo que cuesta encontrar un trabajo... ...en fin, todo ese tipo de cosas... ...que son lo que verdaderamente nos importa... ...lo que vale ir a un... ...lo que cuesta la comida... ...todo eso... ...pues... ...de eso al final no se habló. Pues... ...un poco útil para el ciudadano... ...eh... ...me parece que... ...a las formas ganó... ...eh... ...Fejóo... ...y a los contenidos... ...perdió Sánchez... ...o sea... ...esa sería mi conclusión... ...pero vamos que... ...con ese tipo de conversación... ...no hay mucho que sacar para el ciudadano. La Junta ha aprobado el nuevo contrato de gestión... ...de la Agencia Tributaria de Andalucía... ...cuyo objetivo es facilitar los abonos... ...de los contribuyentes... ...que tienen dificultades de liquidez económica. Este nuevo contrato hará que los ciudadanos... ...tengan mayores facilidades... ...para abonar aquellos tributos... ...que deben pagarse... ...en línea con las recomendaciones... ...del Defensor del Pueblo... ...que señala que ofrecer condiciones flexibles... ...no sólo beneficia al propio ciudadano... ...sino también a la Hacienda Pública... ...al aumentar las posibilidades de pago. De hecho, según la Junta... ...no atender las situaciones de ciudadanos... ...con problemas de liquidez... ...a la hora de afrontar el pago tributario... ...conllevaría acudir... ...a un procedimiento de apremio... ...y actuaciones de embargo... ...con aumento de la conflictividad... ...y sin que aumenten... ...las posibilidades de cobro. Y entendíamos que tras una década... ...en funcionamiento era necesario... ...adecuar este funcionamiento... ...de la oficina del contribuyente... ...a la normativa básica... ...y fundamentalmente... ...lo que queremos es simplificar... ...agilizar el procedimiento... ...para tramitar las quejas y sugerencias... ...actualizar los medios de presentación... ...modernizar los canales de comunicación... ...incorporar nuevas herramientas informáticas... ...eliminar trámites y reducir plazos. El nuevo contrato de gestión... ...también persigue reducir el fraude fiscal... ...y fomentar la cultura cívica... ...en la recaudación... ...así como agilizar y simplificar... ...la burocracia y fomentar los medios electrónicos. La Diputación y la Junta de Andalucía... ...instalarán cajeros automáticos... ...en pueblos sin oficinas bancarias... ...el proyecto cajeros para los pueblos... ...beneficiará a casi 45.000 ciudadanos... ...de 27 municipios malagueños. El presidente de la Diputación malagueña... ...Francisco Salado... ...y la consejera de Economía, Hacienda... ...y Fondos Europeos de la Junta, Carina España... ...presentan el plan Cajeros Automáticos para los Pueblos... ...una iniciativa que promoverá... ...y financiará junto a las diputaciones provinciales andaluzas... ...la instalación de cajeros automáticos... ...en municipios de toda Andalucía... ...que carecen de ellos. De esta forma, en el caso de la provincia de Málaga... ...se prevé que el proyecto pueda beneficiar... ...a casi 45.000 ciudadanos... ...de 27 municipios... ...y a 110.000 ciudadanos de 85 pueblos... ...ya a nivel andaluz. Juntos podemos llegar más lejos... ...estoy convencido de ello, ¿no?... ...como se dice, solo puede llegar más rápido... ...pero juntos podemos llegar mucho más lejos... ...así que llegar a evitar esa exclusión financiera... ...más municipios de la provincia... ...si tenemos la colaboración de la Junta... ...pues miel sobre hojuelas. Hay algunos sectores de población... ...que bien por su edad... ...o bien por el municipio donde residen... ...por su localidad... ...pues pueden sentirse excluidos de alguna forma... ...y nosotros lo que queremos... ...es facilitar que los ciudadanos... ...que viven en estos municipios más pequeños... ...pues puedan tener este derecho... ...este servicio de cajero automático... ...sin tener que desplazarse al municipio de al lado. El plan creará una línea de subvenciones... ...destinada a aquellos municipios... ...y entidades locales autónomas... ...que no posean oficinas bancarias... ...ni cajeros automáticos... ...consiste en la puesta en funcionamiento... ...y mantenimiento de los cajeros... ...la Junta aportaría el 50% de los 300.000 euros... ...que están previstos como cuantía anual... ...para el conjunto de las ocho provincias... ...mientras que el 50% restante... ...será asumido por las diputaciones provinciales. La Feria de Campanillas comienza este próximo miércoles... ...con actividades para todos los públicos... ...la celebración culminará el domingo... ...con la procesión de la Virgen del Carmen... ...por las calles de este distrito. Las fiestas en honor a la Virgen del Carmen... ...patrona de Campanillas... ...se celebrarán entre el 12 y el 16 de julio... ...con actividades pensadas para toda la familia... ...especialmente para los más pequeños... ...y los más mayores. De hecho este miércoles tendrá lugar el Día del Niño... ...con atracciones a precio reducido... ...y el viernes se realizarán talleres infantiles... ...y teatro de guiñol... ...aunque la mayor parte de la actividad... ...tendrá lugar por la tarde-noche en las casetas... ...donde nos faltará música de baile... ...actuaciones y gastronomía popular. Estas casetas se situarán... ...en la zona de la calle José Calderón... ...y allí pues podremos encontrar... ...diferentes actuaciones, artistas... ...comidas de mayores... ...bueno, actuaciones en general... ...y bueno, pues invitaros ahora... ...a poder participar de todas ellas. También se realizarán actividades... ...en torno a la Virgen del Carmen... ...que culminarán el domingo 16 de julio... ...con una misa en su honor y la procesión. La procesión sale de la iglesia de arriba... ...o la iglesia nueva como la conocemos... ...la de calle Jacob... ...a las 8 de la tarde como digo... ...y se dirigirá por las calles del barrio... ...hacia la iglesia antigua... ...la de calle Ramírez Ruiz y Maikes... ...donde se recogerá sobre las 12 de la noche. El ayuntamiento en colaboración... ...con el tejido asociativo del distrito... ...legirá el sábado por la noche... ...al campanillero o campanillera del año. El Centro de Transfusión de Málaga... ...ya ha puesto en marcha... ...la campaña de verano de donación de sangre... ...nuestra provincia necesita... ...250 unidades de sangre diarias. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga... ...ha organizado 221 colectas en verano... ...y se pretende superar... ...las 10.100 donaciones de sangre... ...y 400 de plasma. En total son 250 unidades de sangre... ...las que la provincia de Málaga necesita diariamente. Con este fin intensificará... ...las campañas en municipios del litoral malagueño. Además se enviarán correos electrónicos... ...en la capital para fomentar la donación... ...del punto fijo ubicado en el recinto del Hospital Civil... ...y cuyo horario será de 9 a 2 por la mañana... ...y de 4 a 9 por la tarde de martes a sábado... ...excepto festivos. Por otra parte se habilitarán... ...un punto de gran tránsito de personas en la capital... ...el Muelle 1 junto a la salida del barco turístico... ...todos los miércoles de julio y agosto... ...de 6 a 9 por la tarde... ...excepto el 16 de agosto... ...por la celebración de la Feria de Málaga. Esta campaña veraniega pretende concienciar... ...a la población de las necesidades... ...de los componentes sanguíneos y derivados... ...procedentes de las donaciones de sangre... ...que son continuas y están en constante aumento. Se necesita sangre de todos los grupos... ...fundamentalmente de los grupos negativos... ...como el cero negativo... ...que es el grupo universal... ...y puede recibirlo cualquier paciente... ...en una situación de emergencia... ...y el A negativo. Los requisitos para poder donar sangre... ...son tener entre 18 y 65 años... ...pesar más de 50 kilos... ...y no tener enfermedades crónicas ni infecciosas... ...es obligatorio acudir con el DNI... ...o documento acreditativo... ...y es conveniente no ir en ayunas... ...la donación de sangre es un proceso seguro... ...atendido por personal sanitario especializado. Les dejamos ahora con otras noticias... ...también acontecidas en este 11 de julio. Las acreditaciones de acceso con vehículos... ...para los residentes y empresas... ...de las barriadas de Cortijo de Torres... ...y el Duende durante la Feria de Málaga... ...se pueden solicitar desde esta semana... ...en la sede electrónica del Ayuntamiento... ...a partir del 17 de julio... ...también se podrá solicitar de manera electrónica... ...y presencial en la Junta Municipal de Distrito... ...Cruz Dumilladero. El enclave del Caminito del Rey... ...permanecerá este martes cerrado... ...debido a las altas temperaturas... ...que se prevén para la jornada... ...en la que se ha activado... ...el aviso naranja por calor... ...se prevén temperaturas de 41 grados... ...en las comarcas de Antequera, Ronda... ...y el Valle del Guadalhorce. Un total de 2.034 estudiantes... ...se han matriculado en Málaga... ...para realizar la convocatoria extraordinaria... ...de las pruebas de evaluación de bachillerato... ...para el acceso a la universidad... ...que por tercer año se celebran en julio... ...en lugar de septiembre. Esta cifra supone casi 300 alumnos más... ...que el año pasado. Pues el Málaga ya ha presentado... ...su campaña de abonos... ...para la temporada 2023-2024... ...habrá diferentes precios y ventajas... ...en función del tipo de abono... ...o carne que se decida obtener... ...con el lema, lo difícil... ...el equipo blanqueazul... ...ha publicado el vídeo promocional... ...que cuenta con la participación de los actores... ...Antonio de la Torre y Salva Reina. Con la frase, no es fácil irse... ...pero más difícil es pedirte que te quedes... ...el Málaga manda un mensaje claro y directo a la afición... ...de que esta será una temporada complicada... ...de hecho el lema lo recoge... ...lo difícil... ...en el vídeo promocional... ...Antonio de la Torre representa a un aficionado... ...al que le cuesta marcharse de las gradas... ...y Salva Reina, haciendo de servicio de limpieza... ...le informa de que tiene que irse. Caballero, pues nos tenemos que ir. Ese es el problema. El descenso a primera división... ...ha supuesto la eliminación de la opción de firma laguista... ...y una modificación de los precios... ...pero además será una novedad... ...la plataforma digital de taquillas... ...que estará externalizada... ...y cobrará dos euros a los usuarios... ...por cada gestión que hagan... ...pero aún no está disponible. En cuanto a los abonos... ...estará el general... ...para los que tengan 26 años o más... ...el joven, para los que tengan entre 15 y 25 años... ...el infantil, hasta los 14 años... ...que además los que tengan hasta 6 años... ...la renovación de su abono será gratuita. En lo que respecta a los carnés... ...el de abonado incluye todos los partidos... ...del primer equipo, el filial y el femenino en casa... ...en la liga... ...mientras que el carnés malaguista... ...sólo permite asistir a un partido... ...de primera federación en casa... ...del 11 de julio al 4 de agosto... ...será el plazo para renovar los abonos... ...del 11 al 30 de julio... ...será el periodo para las nuevas altas... ...y el 8 y 9 de agosto serán los días... ...para cambiar la localidad en el estadio. Pues en el plano deportivo... ...Luca Sangali pasó ayer lunes... ...con éxito el reconocimiento médico... ...y ya está a disposición de los planes de Sergio Pellicer... ...mientras tanto, el Málaga... ...busca en la segunda fase del mercado... ...un central, un lateral derecho extremos... ...y un delantero centro... ...por otro lado, sus rivales... ...también cuentan con novedades importantes. Lucas Sangali ya puede entrenar... ...con sus compañeros... ...tras superar el reconocimiento médico este lunes... ...y convertirse de pleno en malaguista... ...para las próximas dos temporadas... ...más opción, aún a más... ...si el Málaga asciende a segunda división... ...sin embargo, el mercado todavía está abierto... ...y al club blanque azul... ...le faltan muchos refuerzos todavía... ...en puestos como el de central... ...lateral derecho... ...extremos y delantero centro... ...también hay un ojo puesto en sus rivales... ...los cuales ya tienen todos definidos... ...a sus entrenadores... ...destaca especialmente el del Castellón... ...en el landés Dick Schreunder... ...que ha conseguido el ascenso a primera división... ...con el Zoule en su país... ...por otro lado, el Algeciras... ...ha sido comprado por el Football Coalition... ...una compañía estadounidense... ...con el multimillonario McLachy al frente. Pues le dejamos ahora con el polideportivo... ...y volvemos con la información meteorológica. La primera edición de la Copa de Andalucía... ...Pump Truck llega este domingo a Laurín de la Torre... ...en la que participarán hasta 150 personas... ...será la segunda de las cuatro jornadas previstas... ...y la única parada en Málaga... ...la salida será a las 11 y media de la mañana... ...y las inscripciones serán de 12 euros para los federados... ...y 22 para los que no lo estén. Gabriela Vitolo ya es pantera... ...la internacional brasileña... ...está firmado con el Costa del Sol por una temporada... ...y se convierte así en el tercer refuerzo del equipo. Esta última campaña, las lesiones... ...le han privado de detener protagonismo... ...y continuidad en el KH7 Balonmano Granollers... ...en el que no ha llegado a los 30 partidos el curso pasado... ...pero eso no le ha impedido anotar 135 goles. En 2020 llegó a España y con 24 años... ...ya ha jugado también en el Piñeiros brasileño... ...y en el Elche. El U-Mantequera suma su cuarto refuerzo de cara al próximo curso... ...con la incorporación de Kiko. El ala diestro de 20 años viene de jugar en las últimas temporadas... ...en segunda división B con la Unión Deportiva Coineña. Se ha formado en las categorías inferiores del equipo de su localidad natal... ...y también ha formado parte de la plantilla de San Pedro de Alcántara. Aitor Gómez ha renovado con el Conserva Salsura Antequera. El lateral de 30 años ha sido una de las piezas fundamentales en el último curso. El cordobés destaca por su habilidad en la defensa y el ataque... ...y además atesora experiencia en la división de honor plata. Pues aquí tienen el mapa provincial con la previsión metrológica de AMED... ...para la provincia de Málaga en este 11 de julio... ...como pueden ver prácticamente descubierto en toda la provincia... ...salvo algunas nubes de tipo medio y alto en Málaga capital. En cuanto a las temperaturas los termómetros superan los 40 grados... ...en esta jornada la mínima baja hasta los 24 por las noches. Pues llegamos ya al final de esta edición informativa... ...pero antes vamos a pasar por el Centro Cultural de la Fundación Unicaja... ...que acoge Mr. Gunther The Cat Show. Una exposición recopilatoria de las mejores obras del artista malagueño Javier Calleja. La muestra que llega tras cosechar gran éxito en Japón y Canadá... ...nos descubre una serie de figuras infantiles... ...de mirada tierna como sello de identidad. Esto se debe a que estos personajes reflejan la metáfora perfecta... ...de lo que pretende comunicar al público. Hay que mirar con la inocencia de un niño como quien descubre el mundo... ...la primera vez, sin abandonar la ironía certera de un adulto. Pueden visitarla en la Plaza del Obispo... ...hasta el 6 de septiembre, de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde... ...y el fin de semana por la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!